¡Ey! ¡Jugones! ¡What's up! ¡Bienvenidos a la casa de los delirios, en donde los juegos caen como las cascadas de los ríos! ¡Mi nombre es Snake Delido! ¡Jugones! ¡Oremos todos juntos! ¡Porque han llegado mal las noticias a la casa del Playstation! Nuestra hermana superior nos dice que estemos tranquilos, que solo nos va a meter la mano en la cartera y nos va a dejar pobres como ratas, porque ha decidido... ¡No ser retrocompatible! ¡Ey! ¿Qué me estás contando, mamona? ¡Pedazo de cabrona! ¡Me cago en el...! ¡Jim Ryan es el culpable! ¡Cabronazo! Otra vez viene un tío nuevo a la oficina, el nuevo CEO de Playstation, el nuevo CEO de Sony. Venga, este tío es un crack, nos va a llevar a la gloria bendita. ¡Sí! Yo voy a hacer un buen trabajo, seré el mejor. Ya veréis, no os preocupéis por nada. Vamos a realzar esta empresa a lo más grande y dejaremos a Xbox ahí, a Microsoft en la mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Somos Sony los mejores! Y bueno, y llega este tío y coge y dice, vamos a ver, ¿PlayStation 5 retrocompatible con Play 3, 2 y 1? ¡Mis cojones! ¿Estamos locos o qué? Bueno, pues este tío ha decidido no hacer retrocompatible nuestra PlayStation 5, ¿eh? Cuando en su momento se dijo que sí, que iba a ser retrocompatible. Pues ahora es no. Va a ser retrocompatible con la 4 y no con todos los juegos, con algunos, ¿eh? ¡Pareció The Earth Pitch! Este mensaje va dedicado a Jim Ryan, ¿vale? El presidente de Sony. A ver, Jim, mira. Yo entiendo que quieras sacar el máximo partido y provecho, pues, a tu nuevo producto, que en este caso es la PS5. Y quieras sacarle económicamente, exprimirlo al máximo. Pero, por una parte, también entiendo que si tú nos estás vendiendo una cosa, ¿vale? Con unos determinados parámetros, determinados valores, desde un principio estás ahí haciendo el hype, pues, con un producto, ahora no puedes venir y decir, pues, nada, todo lo que os he dicho de esta consola, la gran mayoría, es todo al revés. Todo lo que os había dicho que iba a tener o que iba a salir, de lo que iba a disponer esta consola, nada, cero. Cambio la película, vamos, ya, digamos, casi un día antes de que salga la consola, por así decirlo. Claro, tú lo que estás haciendo, ¿eh? Pedazo de cerdis, que eres un cerdis, lo que estás haciendo es lo que hacen los políticos, ¿vale? Cuando están para ser elegidos, que están ahí luchando un partido con otro, de candidatos a la presidencia, y tú estás ahí, pues, nada. Sí, voy a bajar los impuestos, voy a probar ayudas sociales, voy a crear más hospitales, y luego cuando te eligen, no haces una mierda. Es que no solo eso, que al revés, eres un ladrón, ¿eh? Y un corrupto, y te estás ahí embolsando todo el dinerito de las pensiones de los agüeritos, y, bueno, pues estás haciendo lo mismo, pedazo de desgraciado. ¿Qué es esto de que ya no va a ser retrocompatible? Nada, claro, como tienes los derechos de propiedad de todos los juegos que tienes en tu Play 1, 2, 3, lo que vas a hacer es, pues, nada, los juegos que estén guapos de esas tres consolas, los remasterizo y los saco a la venta para la PlayStation 5, ¿eh? ¡Qué crack! ¡Ole tus cojones! Sí, señor, ahí sangrando al prójimo, muy bien, no es suficiente con que ya de salida la consola vaya a costar un ojo de la cara, no, es que encima sacáis dos, como diciendo, no, una es digital, que es como para los pobres, y es más barata. Más barata, como no tengas una conexión de internet de la NASA, por lo menos, vas a ver tú cómo vas a disfrutar a esa consola, cada 2x3 que se esté colgando, porque no tira el juego, porque, claro, va relacionado con que tengas una conexión a internet de puta madre. Si no la tienes, vas a... tu calidad de juego va a ser una mierda, ya te lo estoy diciendo. Y nada, encima, haces la estrategia de sacar dos consolas, muy bien, y encima ahora nos quitas la retrocompatibilidad con todas las anteriores PlayStation, porque lo que vas a hacer, que está más claro que el agua, es sacar los juegos que están guapos, remasterizarlos y volver a clavarnos ahí un pastizal. ¡A sangrar! ¡A sangrar! ¡A sangrar! ¡Cómo me mola! Don Ryan. Hola, soy Jim, mire usted, y si salgo presidente de CEO, Sony, de que la Play sea retrocompatible con la 1, la 2 y la 3, 4... Disculpe, Jim, pero no parece muy convencido. Pues porque es mentira. Vamos, Don. Tú me conoces, sabes que soy un farolero, un mentiroso, un rastrojo... ¡Ah, pero ellos no! Ellos no lo saben. Jim, Jim, eres peor que Slot, el de los Goonies, ¿te acuerdas? Él parecía un cabrón, pero solo quería ser tu amigo, tú no, tú eres un cabronazo y no vas a tener ni un amigo, no te van a querer ni tus hijos. Maldito negacionista de la retrocompatibilidad. Bastante tiene ya el pobre comparecerse al tipo este, al Slot. Slot, tú quieres ser tu amigo. Bueno, jugones, no sé qué pensaréis, ¿merecerá la pena comprarse una PS5? ¿Sí? ¿No? Dejadmelo en los comentarios que lo veamos todos. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y compartid. Como siempre os digo, se despide de vosotros, vuestro amigo y vecino... ¡Snake de Niro! ¡Sí! ¡Suscríbete!